Con menos de 5 millones de euros de facturación puedes cotizar en bolsa, sí, con bastante menos. Quiero hacer un vídeo muy rápido en el que te voy a poner a dos empresas que han salido a cotizar a bolsa, el BM Growth, a un mercado alternativo bursátil como puede ser el BM Growth, pero tenemos el BM Scale Up, el Euronext en Europa, el IEM, Nasdaq, OTC, hay muchos mercados que te permiten salir a cotizar. Pero en España, centrémonos en España, hay que hacer un vídeo muy rápido poniendo estos dos ejemplos, dos ejemplos de dos empresas con una facturación el año previo a cotizar, es decir, el año en el que ya están estudiando el salir a bolsa, un mercado como el BM Growth, estas dos cotizan en el BM Growth, pues en ese año previo facturan o tuvieron unos ingresos inferiores a 5 millones de euros. 5 millones de euros es una cantidad elevada para muchas empresas, pero es muy pequeña para los mercados y para pequeñas y medianas compañías ya de cierto tamaño y estructura. Ahora, a lo que voy es que muchos emprendedores, empresarios, no saben que pueden cotizar en bolsa, que pueden cotizar en un mercado de valores como en este caso digo el BM Growth y vamos a poner los dos ejemplos rápidamente. Robot se incorporó en el 2018, pues en el 2017 facturó 4 millones de euros. En febrero de 2018 salió a cotizar, en 2017 facturó 4 millones de euros. 4,80 la otra compañía, 4,80. Salió a cotizar en 2020 y facturó en 2019 4,7 millones de euros. Salió a cotizar en octubre de 2020 y la facturación de 2019 fue 4,7 millones de euros. Además, las dos captaron Robot 2 millones y 4,80 2 millones y medio. Imaginad lo que pueden hacer estas compañías con ese dinero y sin duda que les ayudó y mucho a captar dinero y salir a cotizar. Por lo tanto, emprendedores, empresarios, que sepáis que con menos de 5 millones de euros podéis salir a cotizar y también con bastante menos. Aquí tenéis mucha información. El otro día envié 5 compañías. En otro email también envié algunas. Y han salido a cotizar con menos de un millón de euros de facturación. Y por lo tanto, si estáis buscando financiación, si queréis crecer, si queréis llevar la empresa a otro nivel, analizar y estudiar la posibilidad de cotizar en bolsa. No es la única, pero cotizar en bolsa en un mercado como el BM Growth, el BM Scale Up, que existe desde el año pasado, desde el verano de 2013, te puede ayudar y mucho a conseguir financiación y a crecer, a profesionalizarte, a ganar visibilidad, a abrir mercados de una manera mucho más sencilla. No es fácil, nada, pero de una manera algo más sencilla te puede ayudar el cotizar para salir al extranjero, internacionalizarte, abrir nuevos mercados, nuevas líneas de negocio. Seguimos. Fuerza y ánimo. Juanes7.com Fuerza y ánimo. Fuerza y ánimo. Fuerza y ánimo.